muy buenas a todos y bienvenidos a otro un vídeo más del canal se ha parado vale se ha parado con lo cual pues hay que cambiarle la pila así es que vamos a coger herramientas de caza y pesca y vamos a cambiarle la pila voy a por ellas y vuelvo bueno pues ya estamos aquí con esto voy a cambiarle la pila a este reloj vale que como veis se ha parado entonces primero la edad muy mala ya un poquito de luz y vamos a sacar este mismo copa aquí está entonces le ponemos aquí junto al s y ya lo tenemos abierto la cacharrita está para ponerle debajo ahora sí ahora sí la correa ahí está ahí no se mueve ahí no se mueve y ahora esto ahí en plano ahí en plano se mueve la capa y ahora mismo se mueve la capa de la capa aquí por ejemplo espero que se vea bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver a la tapa vuelta dada vamos a coger esto lo vamos a dejar aquí y así lo tengo a mano de esta manera no arañamos absolutamente nada de este reloj ni de ninguno que vayamos a abrir esto por mucho que sea viceroy es una maquinaria bueno, pues de aquella manera entonces pues nada aquí está la pila el protector y ahora la pila para la pila no hacer contacto en ninguna parte vamos a quitar de esta manera os colgaré una foto con el modelo de la pila ahora mismo no la tengo porque no recordaba que modelo de pila lleva acordaos que esta pestaña de aquí vale esta pestaña de aquí es la que va va justo encima de la pila y esta apertura de aquí es la que va justo donde va la varilla de la corona bueno pues esto finiquitado pedimos la pila entra hasta abajo vamos haciendo presión poquito a poco veis el hueco de la varilla la tapa de la pila para que no haga cosas raras no se mueva y ya está vamos a darle un par de vueltas a esto mientras nos viene la pila que la pediré supongo que por por Amazon o si salgo al pueblo a hacer algo iré a la ferretería vale pues ya veis que ya rosca tiene que entrar sin forzar es una rosca muy finita entonces ahí así es que nada de momento un saco de cemento esta es la pila os colgaré una foto y la dejaremos al lado del pasador cuando venga la montaremos así que esto es lo que hay no hay más en fin cuando tenga la pila vuelvo entonces entonces ya nos va a dar la mierda y va a dar no hay más que 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 La tapa, que estaba sin apretar Y la pila, que ya he ido a por ella Vale Vale A ver, estoy por aquí ¿Qué se ha parado? Vale Vale Cerramos un poquito con esto Porque tiene que ir suave Si no, trarroscamos lo que es La rosca de la caja Entonces sí que podemos tirar el reloj Ponemos la medida de la llave de cierre Uno aquí y ahora cerramos Y ahí está No hace falta hacer el borrico Y como podéis ver Ya funciona Cuestión de la pila, ¿verdad? Vale Lo que nos queda ahora Es el pasador El pasador se pone con esto de aquí Ahí tenéis un punzón Que no sé si se ve bien o no Ahí Y aquí tenéis Otro cacharrito ¿Veis? Con eso de ahí Para poder meter Aquí Y poder Sacar Aquí no podemos meter Tenemos que meter esto Que tiene A ver Si me muevo bien Ahí Ahí se ve, ¿verdad? Más o menos Ahí se ve Bueno, pues ahí Pero no es el caso Nuestro caso viene aquí Al cierre Entonces Metemos primero aquí Luego aquí Y ahora Con ese mismo cacharrito Que os he enseñado Pulsamos hacia abajo Y ahí está Metido Una punta Pues no Pues yo pensé que sí Pero vamos que Ahora sí ¿Vale? Se ve Que Está aquí Y se ve Que está aquí Tiramos Y ahora no se sale Así es que Reloj Funcionando Ya veis Lo que se tarda En comprar O en cambiar Una pila De un reloj Con esto Que lo compras En Amazon Y creo que no cuesta Ni 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 Diez euros Entonces Pues nada Vosotros mismos Si queréis Seguir llevándolo A la tienda Pues lo lleváis No lo queréis llevar Lo hacéis Si alguno Quiere que le deje El link Del cacharrito Este Cuál es el que yo he comprado Que lo diga Y si no Pues lo colgaré Directamente En la descripción Lo fijaré Fijaré El comentario Entonces Pues nada Dejamos el vídeo Aquí Si fueran relojes Como este Que es automático No tendríamos Que estar Cambiando pilas ¿Vale? ¿Habéis visto Cómo se mueve? Vale Pues si fueran relojes Como este No tendríamos Que estar Cambiando pilas Pero Bonito reloj En fin Que tengáis Buen Fin de semana Hasta el próximo vídeo Y Chao 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 Chao